¿Acaso tienes pensado eliminarme con esos poderes tan insignificantes? ¡Ni se te ocurra acercarte! ¡Y ahora! ¡Para que se me juntara por favor! ¿No puedes hacer? ¡Llena la boca! ¡Para que me gusta ponerme las cosas! ¡No! ¡No, caro, perdonare! ¡Este será tu fin! ¡Yo me encargaré de todo esto! ¡Quiero que me quita todo! ¡Que no!! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué objetivo has de gusano ingleito? ¡¿Dónde vas? ¡Ah! 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 ¡Puede pelear! ¡No será. ¡Muy más tenis! ¡Hahaha! Tres pelear, no será divertido. ¡Dónde va! ¡Antero. ¡No! 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 ¡Está! ¡Monte la corredora! ¡No! 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 ¡Pero es pelear! ¡No será divertido! ¡No! 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 ¡Este será tu fin! ¡No! ¡No! Hubiera sido mejor para ustedes morir sin renenarse, pero son obstinados!